Contra a ti, con espada y haban, yo vengo contra ti, en el bosque del reino. Dios va entre al amor en mis manos, y Dios le vencedor, y Dios le vencedor. Porque es el agua por mi lado, y Dios le vencedor, y Dios le vencedor, y Dios le vencedor. Dios le vencedor, y Dios le vencedor. Dios le vencedor, y Dios le vencedor, y Dios le vencedor. Dios le vencedor, y Dios le vencedor. Dios le vencedor, y Dios le vencedor. 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 Y todas las que andan, que le doy el poder Y todas las que andan, que le doy el poder Y todas las que andan, que le doy el poder